pues creo que aquí está así que comenzamos con un nuevo vídeo hey compañeros cómo están espero se encuentren bien y estén viendo una excelente cuarentena espero que no la estén pasando tan mal en esos días que hemos estado encerrados pero hay que verlo por el lado bueno es algo por nuestro bien y pues para que no se propague más este contagio vale así que sean responsables y dan a la calle ya saben con su curro de bocas e intenten no tocar cosas en la calle sea bancas de transporte público y de ser así pues busquen un bañito y lávense las manitas o bien lleven suger la antibacteria en este vídeo voy a comentarles sobre una pregunta que me hicieron bastante en el vídeo anterior que si no lo has visto te invito a que vayas y que lo veas fue que si existe algún inconveniente del que yo tenga los acuarios aquí en mi cuarto y la respuesta es si existe un inconveniente probablemente el tener acuarios dentro de su habitación puede ser una excelente idea y no digo que no sea una buena idea simplemente tiene su desventaja la primera desventaja no sé si se alcanza a ver es que el calor se encierra como no tienen una idea compañeros ahorita actualmente mi ciudad está haciendo un calor insoportable hace rato acabo de ver a cuánto estamos y marcaba que estábamos a 33 grados celsius en el exterior pero yo creo aquí si mentirles compañeros yo creo que hemos de estar entre los 36 37 grados celsius aquí en mi cuarto y créanme que es muy muy insoportable porque además de que hace calor debido al agua a la evaporación que provoca este calor se genera una humedad que es casi casi imposible de pasarla bien cuando es cuando yo sufro más este calor es en las noches créanme que hace un calor insoportable que hay noches que no puedo ni dormir compañeros ya les me acuesto totalmente seco y al despertar estoy bañado en sudor y es muy 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 incómodo haciendo una comparación antes cuando no tenía acuarios dentro de este cuarto o bien cuando nada más tenía el acuario de los discos y no tenía esos dos acuarios despertaba bien pero hace que será hace unos cuatro o cinco meses que es muy común que por la mañana despierte muy pero muy congestionado y esto yo pienso que es por la humedad que se genera durante la noche de hecho he estado bajo tratamiento por esta congestión nasal que es muy muy molesta y hay noches que no puedo ni dormir por lo mismo por el calor que hace y porque no puedo respirar se lo dije hace bastante bastante calor entonces esa es una de las desventajas por las cuales no recomiendo que tengamos acuarios dentro de una habitación o bueno una habitación es una habitación pequeña no se hagas medidas pero si tu habitación es bastante grande y seguro que no tendrá ningún problema similar a la mía recordemos que estos acuarios no los tengo con termostato debido a que aumenta mucha temperatura pero lo que es el acuario de los discos este si lo tengo con termostato compañeros créame que siento que al tener termostato este acuario aumenta mal la temperatura y de hecho debido a estas altas temperaturas ya han pasado a factura a lo que es el acuario de los discos y esto porque lo digo es porque en esta semana ya se han ido tres corredores ya que ahorita en el acuario lo tengo ahorita por la tarde puede ser algo muy muy imprudente pero créanme que no tengo otra acción ahorita el acuario se encuentra vamos a ver si se enfoca se encuentra a 31 grados celsius y en este momento créanme que lleva más de cuatro horas que el termostato se encuentra apagado ya ven porque le digo que no es muy bueno tener acuarios en nuestro cuarto porque se encierra mucho el calor sin termostato el acuario de los discos se mantiene en 31 grados como les platico esto puede ser algo muy muy imprudente de mi parte pero prefiero apagar el termostato a que se sigan pues habiendo bajas en el acuario esto es debido que como ustedes ya saben entre mayor temperatura se encuentre el agua menor presencia del oxígeno además que cuando tenemos las bajadas además que hay una ruptura de la superficie del agua constantemente no es suficiente para mantener con una buena oxigenación a lo que son los corredores esa es una de las cosas por las cuales yo recomiendo tener acuarios en nuestros acuarios la segunda cosa que yo o el segundo factor o la segunda como podemos decirlo la segunda razón por la cual yo recomiendo tener acuarios dentro de una habitación o mejor dicho en la habitación donde nosotros dormimos es por esto solo me desperté en la madrugada para grabarles ese clip y vean compañeros hace bastante y bastante ruido el acuario de los discos tanto el acuario plantado como el acuario amazónico son acuarios que tenemos filtros silenciosos y no hay ningún problema pero el acuario más ruidoso es el acuario de los discos esto es debido por el canister que saben que hace mucho ruido y además por el filtro son que tenemos en la parada de los discos este al momento de bajar el agua mediante la tubería que tenemos en la parte de atrás mediante esta tubería así hace bastante ruido además que la bomba que utilizamos es igual un poquito ruidoso afortunadamente o desafortunadamente me he acostumbrado al ruido del acuario entonces pues no le encuentro mayor problema pero muchas veces cuando el acuario de los discos hablando del filtro son se queda sin suficiente agua la bomba comienza a absorber aire y creo que es lo que más lo que más me causa un conflicto y un enojo que tengo que levantarme en la madrugada a rellenar el acuario para que deje de hacer ruidos esos podrían ser las dos cosas por las cuales yo no recomendaría tener acuarios dentro de nuestra habitación pero la única forma o la única ventaja de tener acuarios en nuestra habitación creo que vale sí o sí la pena es que podemos estar acostados en nuestra cama y podemos admirarlos sin ningún ruido no hay personas que estresan a nuestros peces no hay personas que estén tocando nuestros vídeos o sea es algo muy muy personal tener acuarios en nuestra habitación pero sí tenemos que sufrirla en cuestión de las cosas que suceden o que surgen debido a tener acuarios dentro de nuestra habitación en ningún momento con este vídeo quiero desanimarte en que no tengas acuarios en en tu habitación claro estaría súper que tuvieras acuarios dentro de tu habitación pero me gustaría que tomes en cuenta todos esos factores que te dije o todas estas observaciones que te comenté antes de montar un acuario dentro pudieras montar un acuario como el del plantado y creo que con ese no hubiera ningún problema de hecho un acuario como el amazónico pero si quieres un acuario como de los discos que tengan filtros son si te sugiero que lo pienses porque si es bastante ruidoso aumenta mucho la temperatura y créanme que es un pero un tremendo problema igual manera otra de las preguntas es que si no tengo miedo que los peces brinquen debido a que estos dos acuarios se encuentran sin tapa puedo decir que unos 10 conjunto con estos dos acuarios han brincado el acuario los discos ese sí o sí los tengo tapados porque a veces son peces que suelen brincar de hecho en la noche han sido muy pocas las ocasiones que he escuchado que esos peces chocan con las tapitas que tenemos ahí he tratado de conseguir de hecho esto es culpa mía de que no he ido a conseguir unas tapas de estos acuarios pronto voy a hacerlo pero tengo que esperar a que pase la cuarentena para que yo pueda salir libremente a la calle y no haya ningún problema pueda buscar específicamente las tapas que yo estoy buscando para estos acuarios y pues bueno compañeros hasta aquí llegó el vídeo de hoy créanme que si pudiéramos no sé si se alcanza a ver que está mojado aquí la pellera hace bastante calor y tengo que tolerarlo digo por las noches es más insoportable porque uno tiene sueño luego ahorita que es época de los sacudos luego esto de no poder respirar luego del calor tómatelo muy muy en cuenta si quieres tener un acuerdo dentro de la habitación y bueno compañeros si te gustó este vídeo no olvides compartirlo darle me gusta y suscribirte a nuestro canal de igual manera activa la campanita de notificaciones para que tengamos un nuevo vídeo de igual manera no olvides que estamos en todas nuestras redes sociales como es el instagram el twitter y facebook que nos encuentras como acuario de tabacán me despido espero ustedes tienen un excelente día y hay que darle para adelante que no queda de otra acción te recuerdo mi nombre es alberto esto es la comunidad de acuario de tabacán y estoy que seguro que nos estamos viendo en un próximo vídeo cuídense amigos no sé qué es el final cuídense bye social y lo y y Gracias.